el único que no merece importancia muchacho eres tú tu política me aburre pero regresa con las manos vacías y yo cubriré con tu sangre el universo empecé en el mundo del doblaje porque necesitaba meterme y darme a conocer dentro de esto ya sabes medios radio televisión y lo que fuera y unos amigos que conocí yo en un proyecto de radionovelas me invitaron a hacer doblaje aquí allá en bogotá aquí en colombia en bogotá en unos en una empresa que se llamaba centauro comunicaciones pero los mismos que usaba los mismos los mismos actores y entonces este para otro otra empresa entonces comencé que se llamaba pro vídeo esa entonces había trabajo y a mí lo que me gustaba era eso estar en proyectos donde tuvieras tú que que usar tu voz que esforzarte no que te que te vieran también en televisión entonces comencé a hacer eso eso fue más o menos en el 94 4 o algo así y bueno y ahí fuimos ahí va siendo dejé un rato que me dediqué a la locución comercial y hacía este comerciales sea spray la imagen es nada tú sabes todo y también trabajé con rcn cuando cuando comenzó los canales privados decía rcn nuestra tele a una cosas así entonces me dedicaba a hacer todo este tipo de cosas pero entonces era como más específico y lo bonito de todo esto es que haces de todo o haces doblaje o participas en radio o en una cuestión pero ahorita lo del doblaje es lo que te digo solamente recuerdos algunos y también la gente recuerda algunos pero el perrito bryan de padre de familia ese me gusta hola estoy peter por dios y hacemos ese el este el alcalde diamante no pueblo de sprintfield he declarado alerta negra entonces lo hacemos y como cosas muy características he hecho es que te pones tú a pensar hice uno que se llama hound en en transformers por ejemplo que era un un robot gordo que tenía una bala acá y entonces te digo eso es porque son cosas que la gente si sigue no hay gente que no tanto pero la saga de ese es bueno ese es bueno también en videojuegos y más o menos hablaban como te voy a llenar la panza de agujeros entonces lo escuchas y la gente como que si tiene si tiene recuerda eso no entonces cuando la gente ya tienen la voz de un actor le dan continuidad y la gente ya lo reconoce entonces por eso es importante y por eso nosotros cuando lo escuchamos y le cambian la voz y le dicen qué pasó con la voz entonces es importante porque ellos el doblaje en méxico por ese concepto que tienen ese que le da un sello característico y nosotros no tenemos nada que ver a veces si hemos tenido contacto con los con los actores por nada más así en cosas promocionales de la película pero no ellos no tienen nada que ver ya te digo los que le dan fuerza a esto son los en las producciones de allá los directores que saben que tú hiciste la voz de fulano vamos a llamarlo para darle carácter verdad y que tenga más pues si le cambias cada vez que aparece la cosa y le cambias la voz pues aparece y eso es lo que ha hecho que durante muchísimos años la gente identifique una voz con un actor es una cangurera gracias si mi amigo quieres una cangurera una cangurera para yo